El presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado por el vicepresidente, se ha reunido con la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Democracia y Demografía, Dubrap Casuica, con quien ha abordado la necesidad de que la Unión Europea incremente las políticas y los fondos para afrontar el reto demográfico. En este sentido, Fernández Mañueco ha destacado que la relación con la Unión Europea es esencial, especialmente ahora que se está negociando el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. Hemos tenido la oportunidad de trasladarle la preocupación que existe en nuestra región, también en nuestro país, por la reducción que proponen algunos países sobre fondos estructurales y fondos agrícolas y el impacto negativo que supondría en una tierra como la de Castilla y León. Por eso consideramos que es fundamental la apuesta de la Comisión Europea con la política agraria común. El presidente también ha reclamado que en el reparto de estos fondos se tengan en cuenta diferentes criterios, como los demográficos y medioambientales. Que tenga en cuenta, por ejemplo, la absorción de CO2. Hacemos una apuesta en nuestra tierra por este criterio. Y también la definición del concepto de desventaja demográfica grave y permanente en nuestra comunidad autónoma, en estas áreas escasamente pobladas. Tras este encuentro, el presidente de la Junta y la vicepresidenta de la Comisión Europea han participado en un coloquio con ciudadanos y estudiantes en la Universidad de Valladolid. Después han mantenido una comida de trabajo, también con alcaldes de la provincia de Palencia. Y finalmente todos han ido hasta la localidad burgalesa de Villaoz, donde han visitado el espacio co-working Startup Village. como Villaoz como la capital de... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video